Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos el placer de presentar la increíble historia de la imposible caza y captura de la alegría de Mohamed Al-Asfar. Con nosotros se encuentra el autor, Mohamed Al-Asfar, también se encuentra Abdul Hadi Sadun, escritor iraquí, hispanista y editor, y Luis Rafael Hernández, escritor y director de la editorial Verbum. Con respecto a la increíble historia de la imposible caza y captura de la alegría, debemos destacar que resulta una novela paródica de calado contemporáneo, donde el humor sirve de antídoto ante la tragedia y se inspira en los sucesos de la primavera árabe y las experiencias de su autor vinculado con los rebeldes libios que derrocaron al dictador Muammar al-Gaddafi. Mohamed Al-Asfar nació en Benghazi en 1960. Novelista y escritor, ha sido profesor de árabe y jugador de fútbol. Actualmente es colaborador de varias revistas y periódicos en la prensa árabe y cultural. Sus primeros libros fueron dos poemarios, aparecidos en 1999. En seguida publicó varios volúmenes de diferentes géneros y más de diez libros de narrativa, entre ellos las siguientes novelas, Piedra de Roseta y Piedra de Flor, Me conduce una estrella, El ombligo del mundo, La miel de la gente, Sal y el ministerio de sueños. Recientemente publicó un volumen sobre los acontecimientos políticos de la primavera árabe en su país, Libia, bajo el título Los revolucionarios libios, dos puntos, testimonios y otros escritos. Es también para nosotros un momento importante porque, si yo no me equivoco, es la primera vez que dedicamos una sesión específica a novela Libia y a Libia. Yo tuve la oportunidad de acompañar al ministro García Margallo cuando se trasladó a Libia en diciembre pasado y pudimos comprobar los esfuerzos por establecer una constitución y establecer también un régimen democrático. En estos momentos de especial dificultad, de especial tensión, creo que es importante apoyar todo lo que pueda suponer precisamente una revisión política del momento actual en Libia. Entiendo que una de las grandes dificultades que se dan en los países de la primavera árabe, especialmente aquellos que se encuentran en el norte de África, es la polarización extrema entre diferentes fuerzas. Por tanto, todo lo que sirva para el consenso, para vertebrar precisamente un campo común, es importante. Y la humilde participación de Casa Árabe en este intento de consolidar democracia y estabilidad y desarrollo en Libia, espero que esa humilde participación tenga muchos más frutos. Sin más, paso la palabra ahora a Abdul Hadid Sadun, escritor, hispanista y editor. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor director. Gracias a la Casa Árabe, otra vez nos abren también las puertas para presentar un nuevo libro de un escritor árabe. Siempre ha sido nuestra sede y va a seguir, y por eso damos las gracias a ellos. También doy las gracias, en primer lugar, a la presencia de nuestro escritor, Libia, Mohamed El-Asfar, y también al director de la editorial Verbum, que nos dio esta oportunidad para publicar esta magnífica novela. En mi nombre, quiero agradecer mucho a la embajada Libia, al señor embajador Libio, sin su ayuda. No hubiera podido hacer esta conferencia, esta presentación del libro, aunque al señor embajador no le gusta mencionar mucho, pero además de que es diplomático, hay que decir que es un gran poeta, poeta libio, conocido y reconocido en el mundo árabe, es de la generación de los 70, si está aquí entre nosotros, le agradezco mucho. Otra cosa, hay que agradecer mucho la labor de dos traductores muy buenos, que siempre han colaborado con nosotros en la editorial, en mi colección de letras árabes al-Falfa, y ahora con la editorial Verbum. Son dos magníficos, dos magníficos arabistas, traductores, mi amigo el poeta egipcio Ahmad Yamani, con la ayuda de Fernando, otro arabista en el sur de España, y hoy no ha podido estar con nosotros, por eso les doy las gracias por esta magnífica oportunidad. Presentar la obra de Muhammad al-Asfar Farha, o como hemos elegido aquí un título muy largo, a la manera de las novelas latinoamericanas, es la increíble historia de la imposible caza y captura de la alegría, es para no confundirnos con otros libros, otras novelas, con el mismo título en árabe, que es la alegría, y de grandes escritores españoles y latinoamericanos, así que hemos elegido este título, que también es significativo, porque de todos modos toda la novela representa esta historia de la caza y de la marcha detrás de la alegría que intentan capturar y cazar las dictaduras, las dictaduras en general, en cualquier país de todo el mundo, o países árabes, y en especial aquí, la dictadura en un país como Libia y la dictadura gaddafista. Según mi saber, yo creo que es la segunda novela libia traducida al español. No sabemos nada de la literatura de un país como Libia en lengua española. La primera novela es de un gran escritor, un novelista grande como Rahim Ilkauni, que se publicó una traducción de su novela, el Teber, yo creo que la traducción era Oro en polvo o algo así, y esta es la segunda novela de un país como Libia al castellano. Así que es una oportunidad enorme para nosotros de acercarnos a una literatura casi desconocida para el lector español, y al mismo tiempo que una novela así tan significativa como la novela de la alegría de Mohamed El Asfar, que nos va a dar una idea magnífica sobre el nivel literario de esta literatura desconocida para el lector español. Digo desconocida la literatura libia, en realidad en mi mano no ha caído ningún libro más que estas dos novelas. Quizá hay algunas traducciones de poesía libia, pero no en libros, sino en algunas revistas, en periódicos. El lector español quizá conoce más otras literaturas, otras letras árabes, como la literatura egipcia, la literatura libanesa, marroquí, iraquí, en cierto modo, pero la literatura de Libia casi desconocida. Quizá hemos tenido la oportunidad de escuchar Libia, en nombre de Libia, la literatura Libia a través de un acontecimiento que no tiene nada que ver con la literatura, que es la primavera árabe y la caída de la dictadura, del dictador Gaddafi. Quizá también puedo mencionar que una de las cosas buenas de las revueltas árabes es acercar la literatura y la letra árabe al lector occidental, porque sin estos acontecimientos muchas veces casi casi imposible saber algo sobre algunos países y sus letras. Mohamed el-Asfar es un novelista, podemos decir, de la segunda línea, o de la segunda generación de novelistas libios, de eso pues de la primera generación de los maestros de la novela libia, como el mencionado hace poco, Brahim el-Kauni. La primera línea de la primera generación de novelistas libios intentaron acercar a la situación libia bajo la ocupación francesa, perdón, la ocupación italiana. Durante todo este tiempo intentaron construir a través de sus novelas, a través de sus libros, sobre la historia antigua de Libia y la historia reciente bajo la ocupación. Brahim el-Kauni, como el Faqih, como otros novelistas de esta generación, intentaron acercar muchas veces al tema histórico, más que el tema cotidiano, la vida cotidiana del libio actual. Si sabemos algo sobre, por ejemplo, hemos leído algo sobre las novelas de Brahim el-Kauni, que tiene más de 25 novelas, creo, traducidas a muchas lenguas, al francés, al inglés, al alemán, y solo tenemos una novela en español, sabemos que trata sobre el tema de Libia bajo la ocupación, y al mismo tiempo el tema del desierto. Del desierto, el Tuareg, porque Brahim el-Kauni es un miembro de un gran clan de Libia, de Tuareg. Así que intentó durante toda su vida literaria intentar acercarse a este mundo. El lado de las novelas de la generación de Muhammad al-Asfar, más bien es un acercamiento muy cercano a la vida cotidiana del libio. Como él dice o defina en muchas entrevistas, de que él intenta muchas veces acercarse al ser humano humilde dentro de la sociedad, en la vida popular de Libia, de Benghazi o de Trípoli, pero siempre acercando al sentido común del ser humano normal dentro de Libia. Él intenta muchas veces en sus novelas, y en esta novela en especial, acercarse al refranero libio, a las canciones populares, y al mismo tiempo él se acerca, se acerca siempre, dice porque él se siente más cercano a una persona normal que una persona en acontecimiento histórico. Tengo que mencionar algunas cosas sobre Muhammad al-Asfar para entendernos bien. Muhammad al-Asfar ha sido durante toda su vida de joven como futbolista. Ha jugado en un club muy conocido en Libia, llegó a ser futbolista de la selección Libia, y luego dentro de esto se cambió de un futbolista a un comerciante. Él, como me confesó, dice que cada diez años, cada una década de su vida, intenta cambiar una profesión, y ahora le toca la literatura, y él no sabe exactamente, después de doce novelas publicadas en árabe, no sabe la próxima estación donde va, donde le va a llevar. Aunque él cree mucho en la palabra, en la palabra y el ser escritor en este tiempo. Otra cosa que hay que mencionar, Muhammad, hemos dicho que su acercamiento a la vida popular, a la vida cotidiana del Libio, intentó escribir el primer testimonio de la vida cotidiana, la vida normal del ser libio, después de la caída de la dictadura gadafista. Él no cree en que hay que esperar muchos años para escribir sobre algunos acontecimientos históricos importantes en nuestra vida. Entonces, él, desde el primer día de la revuelta de la primavera árabe en Libia, salió a la calle, empezó a escribir sus diarios, sus recuerdos de todo lo que ocurre en la calle. Si tenemos la oportunidad de un día leer este testimonio, vamos a saber de que él no trata de la política, ni de partidos políticos, ni de la religión, ni nada. Él habla de la gente, de la alegría que aquí tenemos en la novela, de la gente después de la caída del régimen gadafista. Y a través de este testimonio hemos podido saber en todo el mundo occidental porque un capítulo de este testimonio, de este libro, se tradujo al inglés y se publicó en un periódico, yo creo que en New York Times. y yo creo que es el primer testimonio vivo de la revuelta a Libia en aquel tiempo. No quiero extender mucho sobre Mohamed el-Asfar, ya tenemos la oportunidad de leer la novela, pero la novela no es una novela autobiográfica, aunque muchas veces sabemos que los escritores muchas veces escribimos sobre nuestras vidas dentro de la novela. Él intenta canflar el protagonista de esta novela que es Siyarallah y hablando en su lengua. Mohamed me confesó, me dijo que él cuando empezó a escribir sobre esto, él pensaba siempre en qué voz le va a poner a este señor, a este señor que busca la alegría. Yo digo que Mohamed el-Asfar intentó a través de su vida, de sus sucesos, de su vida durante muchos años, poner aquí en la novela sobre la alegría. Mohamed, también a través de esta novela, como otras novelas, intenta acercarse a la cultura, como hemos dicho, la cultura popular del pueblo libio, y por eso esta novela, como vais a ver ahora, algunas veces con notas, otras veces sin notas, vais a leer casi un cancionero popular, general, del pueblo libio dentro de la novela. No sé si voy a decir más cosas, pero me gustaría después luego podemos charlar con el mismo escritor, con algunas preguntas de ustedes o nosotros, o yo mismo que voy a preguntar después de que interviene nuestro editor Luis Rafael, pero quiero solo mencionar una frase antes de terminar mi palabra, que lo dijo Mohamed el-Asfar en una entrevista antigua, yo creo que este define mucho su escritura, y dice lo siguiente, lo que digo lo escribo, porque para mí la novela es una conversación ilimitada, es una conversación para reescribir lo que he leído, muchos saben hablar, pero muy pocos saben escribir, yo no hablo mucho, siento solo en un rincón, en un rincón, en una cafetería o en la casa, intento escribir lo que no puedo decir, estoy interesado en dejar unos textos cerca al estilo de un cuenta cuentos, en realidad Mohamed el-Asfar en esta novela está contando una historia al estilo popular de un cuentacuentos en cualquier plaza popular en país árabe como Marrakes, como Benghazi o incluso como Bagdad en aquel tema de las mil y no noches o hoy en día él intenta escribirlo en árabe clásico lo que él se siente dentro del espíritu popular de una sociedad libia. Muchísimas gracias y gracias. Gracias Abdul. Paso la palabra a Luis Rafael Hernández escritor y director de la editorial Berbú. Gracias. Me sumo a los agradecimientos de los ponentes que me han precedido en cuanto a que es un privilegio estar en la Casa Árabe nuevamente presentando este libro y con las autoridades que nos acompañan el público y el público interesado en la literatura árabe. La editorial Berbú que lleva más de 20 años publicando buena literatura de todas partes del mundo y que tiene por ejemplo una colección que es la más grande de lengua española de literatura coreana son más de 57 libros publicados tenía digamos la carencia de literatura árabe no teníamos publicados autores árabes había algún estudio algún ensayo con referencia a la cultura árabe pero no bibliografía activa propiamente de literatura árabe que es una tradición tan rica y gracias a Abdul que nos propuso hacer esta en coedición esta colección esta serie Letras Árabes con Alfalfa publicamos por primera vez esta novela que me parece que inaugura muy bien la serie y que podrá ser muy bien difundida en Latinoamérica Estados Unidos y en toda Europa a través de los canales normales de distribución de la editorial además creo que es un privilegio por lo que decía Abdul porque hay muy poca literatura Libia publicada en español y la novela es una novela muy meritoria no solo por lo que señalaba Abdul de este punto de vista popular que alcanza el narrador ese narrador en primera persona que va narrando las historias un poco como el contador de cuentos tradicionales y que recoge todo el sentir del folclor del pueblo árabe sino además por la propia estructura de la novela es una novela espiralesca es una novela que participa de esas búsquedas que también están en las mil y una noche los textos árabes clásicos donde hay historias insertadas dentro de otras historias esa especie de cajas chinas que hay en las mil y una noche y además es una novela en espiral porque continuamente vuelve a los mismos acontecimientos pero dando una perspectiva distinta matizándolos cambiándolos de acuerdo con eso está yo creo que muy bien insertada en la tradición de la literatura árabe pero al mismo tiempo consigue un registro contemporáneo por el tema que aborda y por el discurso tan innovador que presenta aquí el aductor me voy a voy a remitirme al párrafo inicial de la novela voy a leerlo porque luego quiero comentar algo sobre él dice el párrafo inicial yabalá no murió de alegría como se había pensado tampoco murió por causa natural de hecho ni siquiera murió los gritos le provocaron un terrible trance que le empujó al limbo de los sueños el médico de la policía le tomó el pulso y declaró su muerte el agua fría con la que lavaron con la que lo lavaron no lo despertó no despertó su conciencia ni tampoco le hizo despertar la sábana blanca con la que le amortajaron ni el oro de la tierra a cemento tampoco los besos de la gente querida ni sus lágrimas ni siquiera el pequeño trozo de algodón que le habían puesto en el ano le hizo despertar como verán el título es muy directo el comienzo es muy directo en cuanto que presenta al protagonista nos acerca a él y nos acerca a una situación bastante insólita alguien que no murió de alegría pero aparentemente está muerto y le están amortajando esa hibridez esa mezcla entre el plano de lo real y el plano de lo fantástico está muy desarrollada en toda la novela y muy bien desarrollada porque nos sitúa en un plano intermedio que es ese plano legendario en que yo creo que es el gran éxito estilístico de García Márquez por ejemplo que tiene un tipo de narrador que es ese narrador que cuenta desde la voz del pueblo desde la voz de la leyenda donde se mezclan con acontecimientos reales e históricos con acontecimientos totalmente fantásticos e imposibles de tener lugar en nuestra realidad material en el mundo en que vivimos ese plano que en la literatura hispanoamericana o de lengua española se ha llamado realismo mágico y lo real maravilloso esto real maravilloso está en la literatura árabe clásica de alguna manera nos llega al español desde la literatura árabe clásica esta influencia y yo creo que también se nota en los autores contemporáneos árabes ahora el reflujo la vuelta del realismo mágico y lo real maravilloso a estos autores de una manera muy contemporánea porque consiguen atrapar al lector con sus historias y consiguen situar las historias en ese plano intermedio un poco etéreo entre el mundo de lo real y el mundo de lo fantástico el mundo de lo real Abdul Saddam lo ha comentado ampliamente aquí está el trasfondo de las dictaduras está el trasfondo de la lucha contra la opresión y también de la rebelión que supone la primavera árabe pero sobre ese trasfondo está toda la metáfora que es la novela en sí porque la búsqueda de la alegría es toda una metáfora de la necesidad del ser humano de luchar por un mundo mejor por una vida mejor y que es lo que yo creo que ha redundado en estos movimientos tan interesantes que se han producido en todos los países árabes y que el autor de alguna manera reseña no en balde el autor es también periodista yo creo que esa influencia periodística está aquí está también su otra faceta como poeta todo esto mezclado en el producto que será esta novela que en cualquier caso me parece una novela recomendable una novela inusitada que va a despertar interés en los lectores de hecho ya lo está despertando interés en los lectores y que puede abrir todo un camino a la aceptación o la recepción de la literatura árabe contemporánea en el mundo de la lengua española en el mundo hispanoamericano y español y por lo tanto para nosotros es un privilegio presentarla en en verbum y también que inaugure la serie de letras árabes que pensamos que dentro de un par de años quizás sea paralela a esa serie que tenemos de literatura hispanoafricana o a la otra serie que tenemos de literatura coreana con autores de gran valía y que además están siendo estudiados en universidades de toda Europa Estados Unidos lo cual yo creo que es muy útil para que una literatura y una cultura alcance prestigio y buena recepción finalmente eso pues agradezco a la Casa Árabe y agradezco al autor y a Abdul por dejarnos participar de esta aventura y les agradezco por estar aquí y espero que la lean que lean la novela que la recomienden y que tenga muchísima aceptación también entre el público asistente a esta presentación de hoy muchas gracias muchas gracias Luis Rafael y ahora pasamos la palabra a Mohamed Al-Asfar el autor en la palabra Gracias a todos los españoles y al pueblo del país por la extrema de esta edad. La edad es la edad que se trata de la edad que se trata de la edad. Esa es una edad que se ha cambiado el sistema de la edad. Y que se ha cambiado la edad. Y que se trata de la edad. Y que se trata de la edad. Y que se trata de la edad. Lo que se trata de la edad que se trata de la edad. Desde la edad. y también el que se quedó con un gran gran Es decir, sí, sí, sí. Es decir, 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 sí. Es decir,. Es decir, 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 Es decir,